Hasta Bogotá llegó el rey del mimo drama, Yerasim Diklief, para mostrar su ya reconocido monólogo con maleta. Habló de cómo hizo para tener el reconocimiento, Vanegas. Bueno, pues él habló del trabajo que ha tenido con el reconocido Marcel Marciuk, que es el famoso mimo, el mejor de toda la historia, y él es quien tiene su legado. Este belga es el mimo más importante del mundo. En general siente mucho el público, y en este caso sintió que había realmente una reflexión, pero que también todo pasaba por el corazón, que estaban las dos cosas al mismo tiempo. Él es quien tiene el legado de Marcel Marciuk, el mimo más importante de la historia. Entonces cuando el mimo marzo, el maestro, el que, la persona que todo el mundo conoce, que ha viajado por todo el mundo, te propone ser su asistente, pues es el reconocimiento supremo. Yerasim Diklief estuvo en la Universidad del Bosque, donde mostró su amor por este arte. Y entonces, desde que salieron de esta experiencia con Marcel Marciuk, es lo que tratan de hacer ahora con su propia compañía, con el director, Constantin Remundo. Yerasim es un hombre que pasará la historia, y le dejó a los bogotanos su monólogo con mi maleta. ¡Gracias!